¿Qué es la banca de helado, por favor? Siéntete, por favor. Habla rápido, tengo cosas que hacer. Tu papá me consiguió la beca. ¿Ah? Quiero decir que él arregló todo para que me vaya a México. ¿De qué hablas? Gaspar dijo algo. Y eso me dio una idea. Entonces fui a hablar con el profesor Locatelli y él no me confirmó nada, pero se notaba que escondía algo. Tu papá me consiguió esa beca para que yo me alejara de ti. Llego ché suficiente, Jimmy. Tiene todo el sentido del mundo. Una vez que yo me fui, tu papá contrató a Salvador. Lo tenía planeado, estoy seguro. Jimmy, basta. ¿Qué pretendes con todo esto? Los dos caímos en una trampa, Alessia. Tu papá logró lo que siempre quiso, separarnos. Mi papá no tiene nada que ver con que tú y yo no estemos juntos. Jimmy, agrediste dos veces a una persona. Te comportaste como un salvaje, incapaz de controlar sus impulsos. Colgaron un video que terminó por hundir al Francescas. Y de verdad, no sé por qué estoy hablando contigo. Si yo me hubiera quedado acá, si hubiera estado a tu lado, no habría estado tan inseguro. Vas a estar responsable de tus actos. ¿Estás con él? Dímelo. No tienes derecho a preguntarme eso. Tan rápido olvidaste lo nuestro. Déjame al paz. ¿Vas a negar que pasaron la noche juntos? Ajá. Claudio los vio... ...cuchareando. Sin ropa. ¿Qué? ¿Es cierto o no? Lo bueno de todo este caos es que Alesia por fin terminó con el adefesio ese. Ey, hijita, ¿qué modales son esos? ¿Viste algo que ver con la beca de Jimmy? ¿De dónde sacas eso? ¡Contesta! A ver, primero me bajas el tono y segundo no voy a soportar que sugieras que soy capaz de esas bajezas para controlar tu vida. Júramelo. Te lo juro por lo que más quieras. Mira, por mi madre, si quieres. Disculpen, he tenido un mal día. Te dije que lo iba a descubrir. Cúbrete, Diego. Jimmy no va a aceptar perder a Alesia tan fácilmente. A el muerto de hambre se le debe estar metiendo ideas en la cabeza. La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Y deja huella Vuela muy alto como los cometas Enciende el fuego al pasar ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla La más bella Princesa inalcanzable Eres un mentiroso y un invaduro, Jimmy González Te lo agio Tronodita Te odio Te odio, Jimmy González La más bella De que te vi No te dejó de pensar Y cuando estoy dormido Te vuelvo a soñar Me tienes atrapado No lo puedo evitar No puedo evitar ¡Claudio! ¡Claudio! Señor Italesia Disculpe Yo creí ver que... ¿Y por eso fuiste a gritarlo a los cuatro vientos? Yo me sentía muy mal No estaba en mis cabales Me arrestaron por un crimen que yo no cometí ¿Qué crimen? La casa quedó destrozada después de su fiestita Y su padre y la señora Francesca Me usaron como chivo expiatorio Yo no sabía eso, Claudio Bueno, ahora ya lo sabe Ya, pero eso no te dio derecho a ir a gritar Algo que no era verdad ¿Yo? Yo solamente dije que el joven Salvador Había pernoctado aquí Nada más Nada más Seguramente los González, como siempre Exageraron mis palabras Bueno, ahora me voy a desatorar en el baño de visitas Que sus amiguitos inconscientes atoraron No eran mis amigos Yo era feliz Yo era la abeja maya revoloteando de flor en flor Me trataron como un vulgar delincuente Permiso Era para siempre Y un día siempre se acabó Ya está Ya está Que me importa lo que Jimmy crea o deje de creer sobre mí Pero de ella culpar a mi papá Eso fue demasiado Para siempre Jimmy ¿Jimmy? Jimmy, ¿qué quieres? ¿Pases acá? Tengo que ver a Lesia. No creo que sea buena idea que te aparezcas así. Pero es que si le escribo no me va a querer ver. ¿Y por eso quieres invadir su casa? No, no, pero es que es importante. Ya, ya, está bien, pasa. Está en su cuarto, pero yo no tengo nada que ver en esto. No, no te preocupes. Cualquier cosa le digo que me metí por la ventana. No sería la primera vez. Ya, ya, ya. Ya, ¿cuál es tu plan? Eh, ninguno. Quiero que a Lesia baje para que me escuche. Ya, está bien, pero escóndete donde nadie te vea, ya. ¿Me pareció el intercom? ¿Quién era? Nadie. Ay, Coqui, no te hagas. No, el intercom no sonó. Debe haber sido la corneta del heladero, no sé. ¿Y qué haces ahí para dote? Cerciorándome de que no haya moscas. La campana extractor está sonando raro. ¿Quieres que la revise? Si no estás muy ocupado con tus moscas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Todo bien. Bueno, ¿practicamos aquí o en tu cuarto? Mejor en mi cuarto, así nadie molesta. ¿Y tienes algo que hacer después? ¿Qué te parece si vamos al cine? Ya, pues, sí. Hay una película que me muero por ver, La Sustancia. Justo estaba pensando yo en esa película. ¿Sí? Sí, sí. Dicen que es... Bueno, bueno, pero es muy buena. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Un día otro desapareció. Era para siempre. Pero la única creyéndolo era yo. Era para siempre. Era como se lo explicó al corazón. Porque yo aprendí Que nunca es más probable en el amor Que aún siempre viene antes de un adiós. ¡Suscríbete al canal!